El Colegio Rural Agrupado River Duero, con sede en Fuentes Pina, que engloba las escuelas de Castrillo de la Vega, Abado Condes y Villalba de Duero, cuenta este trimestre dentro de su recién instalada sección bilingüe con una profesora nativa americana procedente de Mississippi, Nancy Bell, que acompaña a los cinco profesores que han visto cómo se incrementaba el equipamiento del centro con un laboratorio de idiomas gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León. Tanto los docentes de aquí como ella, las familias y los alumnos se muestran encantados con esta apuesta por el aprendizaje en una segunda lengua, en asignaturas como conocimiento del medio o plástica para los alumnos del primer ciclo, que se tiene intención de ampliar al segundo ciclo del próximo curso. No es solamente el inglés, sino también la cultura, en este caso la cultura americana, que no nos pilla tan lejos de movies, de los grandes personajes históricos. Así que lo que queríamos era deciros que esto para nosotros es un privilegio y que son los niños de nuestros pueblos los que han contado con este avance, el poder tener a una persona nativa en las clases. La directora del CREA-River Duero, María Antonia del Barrio Tejedor, se mostraba ilusionada con la implantación de la sección bilingüe en los centros, a la que se suma una formación especializada del profesorado, con dos especialistas que han cursado un máster en colaboración con la Universidad de Burgos, así como la mejora en dotación informática, didáctica y humana, traducida en especialistas en física, música y pedagogía terapéutica. Otro de los pasos importantes que destacaba la directora es la dotación de nuevos servicios complementarios, como un comedor para Fuentes Pina. Además se va a establecer contacto con las guarderías e institutos de la comarca a través de jornadas de puertas abiertas. María Antonia del Barrio apuesta por la formación de personas buenas y felices que se ve favorecida por un alumnado de variadas edades. Los agrupamientos de alumnos de diferentes edades, lejos de ser un inconveniente, aportan a los niños la posibilidad de interactuar y aprender unos con otros, de tal manera que los mayores enseñan a los pequeños y los pequeños aprenden y descubren cosas un poco antes de tiempo, mientras que cuando los pequeños dan los conocimientos que los mayores ya sabían, a estos les sirven para recordarlos y reforzarlos, con lo cual la enseñanza es muy positiva. Cuando finalice este trimestre y también el curso 2010-2011, Nancy Bell, la única profesora nativa de la provincia de Burgos, se despedirá de los alumnos del CRAR Rivera del Duero, un total de 153 estudiantes de entre 2 y 13 años, con quienes ha compartido unos meses en los que reconoce en un tímido español me he sentido feliz. Pero la gente aquí son muy, muy amables y estoy muy feliz que esta experiencia fue posible para mí. Y para nosotros. Oh, gracias.